Vamos con el peinado chicos, bueno, aquí o acá, con quien, contigo, ahí estoy con vos y bueno, un recogido espectacular de la mano de Anto de Marchi que en primer lugar me hizo color Anto luego me secó, primero me dio un cafecito, un tecito, inaugurando este sector, esta planta alta en lo de Héctor de Marchi Estética Integral que realmente me encanta, es un lugar ideal yo le digo a Anto, a ella Héctor, me encanta, es uno de los paisajes que más me gusta ver ese patio con una enredadera todo verde, un césped, te retrotrae realmente a tranquilizarse esto es así y bueno, un espacio destinado especialmente para todos los tratamientos para atender a la mujer con todo lo que ella necesita, los distintos cuidados, con un tecito o algo rico para compartir en este sector, donde además de peinados como este que yo te muestro este recogido con una cola larga de un costado, hermoso, un peinado también ideal para fiestas, para grabaciones, despeinado como es el look que viene para esta temporada poder disfrutar de esto, de una atención personalizada y además hacerte masajes únicos como los que nos propone esta peruana excelente que según Héctor y toda la gente que los ha podido probar y comprobar son únicos y está causando la atención de todas las personas que van porque realmente te tocan el punto preciso y en todas las zonas del cuerpo necesarias para sentirte así totalmente alivianado y como esto muchísimos masajes más y tratamientos diferentes que podemos encontrar en este caso Mari Carmen nos habla de sus masajes terapéuticos, descontracturantes únicos Hola Anabel, estamos acá en el centro de Héctor de Marchi, donde estamos innovando ahora todas estas tendencias de los masajes, estuve un tiempo trabajando en España, innové algunas cosas nuevas, personalicé mis masajes, no siempre uno hace lo mismo, por ahí vamos a demostrar un poquito que es los masajes descontracturantes con los masajes terapéuticos que viene a ser localizar, encontrar zonas contracturadas y trabajar en esos lugares donde las personas tienen los dolores de las cervicales, en el trapecio, en la zona dorsal, en la zona lumbar, entonces vamos a tener que hacer digitopresión, vamos a tener que hacer elongaciones que son estiramientos, luego trabajar con mucha sutileza punto por punto, esto le viene perfectamente a las personas que tienen estrés, a las personas que tienen problemas de postura, a las personas que tienen problemas emocionales, vamos a liberar, elongar y la persona va a sentir el cambio en su cuerpo y obviamente alivio en los dolores que se presentan, el masaje definitivamente tiene que ser completo, no tiene que ser solo la zona adolorida, porque que pasa, nosotros encontramos un punto de contractura y definitivamente si trabajamos solo la zona de trapecio cervical, no sabemos lo que tenemos en la parte dorsal, ni en la parte lumbar, ni en el coxis ni el sacro, entonces esto es muy muy bueno para todas las personas que tienen una vida agitada, una vida con muchos problemas de contracturas o en el cual dicen a veces porque me duele la nuca, porque me duele la cabeza, entonces este masaje donde vamos a hacer mucho estiramiento, muchas elongaciones, todo el cuerpo, incluso trabajamos un poquito en los puntos de las manos y esto es un beneficio total, así que personas, amigos, anímense a disfrutar este masaje terapéutico donde estamos marcando la diferencia, innovando, personalizando los masajes en el cuerpo entero, por eso es un masaje integral, incluso hacemos un poquito, liberamos la energía, tocamos algunos puntos de los chakras y ustedes van a sentir el cambio en el cuerpo, luego para este verano vamos a tener lo que es la exfoliación corporal, para todos hombres, mujeres, ancianos, donde no solamente vamos a decir no, esto es para mujeres, no por favor amigos, esto es para todos, esto es para tanto los niños, las personas, donde vamos a mover, remover células muertas, vamos a hacer una oxigenación al cuerpo, donde vamos a aplicar, vamos a hacer una limpieza a todo el cuerpo, vamos a limpiar todo y luego con unas cremitas exfoliantes vamos a remover todas las células muertas que nosotros el día a día con el clima tan variadito que tenemos en Cañada de Gómez, hace que nuestra piel se lastime, entonces vamos a exfoliar todo el cuerpo, vamos a mover célula, todo el cuerpito y luego vamos a limpiar nuevamente vamos a limpiar, esto es en todo el cuerpo, ya saben como es la televisión, vamos a limpiar limpiar todo el cuerpo, tanto por detrás, por adelante y vamos a concluir con un masaje relajante en el cual vamos a emplear una cremita, vamos a secar un poquito la zona y con una crema vamos a nutrir, vamos a hidratar, entonces vamos a tener una piel suave, una piel estersa y vamos a ver la diferencia de como cuando empezamos a exfoliar el cuerpo y como es que luego va a quedar así que les aconsejo, amigas, amigos, en este verano cuiden la piel, van a ver que van a tener una piel hermosa y suave y así como estos masajitos que estamos demostrando van a sentirse ustedes satisfechos los esperamos acá donde Héctor de Marchi, vamos a trabajar con mucha entrega, con mucha pasión en lo que hago y los esperamos y agradezco a Anabel por esta entrevista, muy amable